... Así es y como la prevención es la única manera de paliar los estragos que originan estos momentos solúdicos, nos vamos rápidamente hasta el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, Jesús María, Noelia Sabat, que nos tiene el reporte. Noe, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días. Así es, estamos con las autoridades pertinentes encabezadas por el Ministro de Defensa, Jorge Nieto, para que nos dé detalles con respecto a las coordinaciones que se están realizando en materia de prevención. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. El sismo que ha ocurrido el día de ayer en México, que ha tenido consecuencias tan lamentables, y frente al cual hemos manifestado rápidamente nuestra solidaridad y nuestra disposición para colaborar con los medicanos en los que ellos lo soliciten y tengan a vía de disponer, nos ha hecho cobrar conciencia mayor de que vivimos en una zona sísmica y que tenemos dificultades que tenemos que abordar. Estamos, durante todos estos meses que han ocurrido desde el Niño Costero, uno de los temas principales que hemos venido trabajando en el Ministerio de Defensa, que es el organismo, el Ministerio responsable de este tipo de problemas, con los organismos respectivos, la formulación de planes de acción y mecanismos que nos permitan estar preparados y prevenidos ante una situación de esta naturaleza. El día de hoy estamos aquí en el COEN, en el Ministerio de Defensa. Me acompañan el director del CENEPRED, que es el organismo que evalúa los riesgos. Está el general Chávez Cresta, que es el coordinador del COEN. Está conmigo también el señor Suazo, que es el jefe encargado de INDECI, que es el organismo de primera respuesta frente a este tipo de situaciones. Y finalmente el doctor Tavera, que es el presidente del Instituto Geofísico del Perú, que es el organismo científico que ve estas cosas. De modo que quisiera transmitirle a la población el hecho de que sus autoridades estamos trabajando, estamos viendo la manera de tener las mejores condiciones para enfrentar este tipo de situaciones y que vamos a estar dando en los próximos días y en las próximas semanas anuncios cada vez nuevos para poder preparar a la población ante esta eventualidad. La próxima semana aquí en el COEN estaremos teniendo una reunión con la primera ministra, con los ministros, con todos los ministros, para que estén al día del gabinete de todos los avances que hemos venido desarrollando y de todas las coordinaciones que están haciendo. De modo que quiero... ¿Una de las acciones es, por ejemplo, el sistema de alerta temprana, ministro? Bueno, justamente yo quisiera que el ingeniero Tavera, por favor, nos informara lo que hemos avanzado en esa dirección. ¿Se puede poner un poquito más aquí para el medio para que nos haga... Vamos a escuchar al doctor Tavera. En realidad lo que estamos haciendo es trabajar de manera muy coordinada, desde hace meses atrás, previos incluso a los sismos de México, para tratar de ya ir construyendo un sistema de alerta temprana similar al de México, porque es la única metodología que se aplica en el mundo. Entonces ya estamos en la primera etapa, en la primera fase de este sistema. Estamos terminando de instalar los sensores necesarios para la zona costera o la región central de Lima, y esperamos que podamos hacer las primeras pruebas a final de año, ¿no? Pero también es muy importante que la población participe en este tipo de trabajo. ¿Cómo funcionaría este sistema, doctor? Los sistemas de alerta son básicos, son sencillos. Lo primero que se tiene que hacer es colocar sensores de características especiales a lo largo de la zona costera. Y cuando ocurre el evento sísmico, esta estación o este sensor que registra el evento, inmediatamente lo calibra y averigua si es sismo pequeño o es sismo grande. Si es un sismo grande, inmediatamente enciende bocinas, da mensajes por las bocinas y alerta a la población, ¿no? ¿Cuántos segundos antes? En realidad, a diferencia de México, que está muy alejado de la zona costera, y ustedes han visto con el evento anterior, han tenido alrededor de 60 segundos. Nosotros como capital estamos prácticamente en la zona costera. O sea que en las peores condiciones, el sismo llegaría en el mismo momento que estaríamos dando la alerta. Pero hemos tomado reunión con la Dirección de Geografía de la Marina de Guerra del Perú para intentar instalar, o se va a instalar en todo caso, un sensor ya en las Islas Orvigas, por ejemplo. Y eso nos va a permitir ganar por lo menos de 10 a 12 segundos antes que llegue el evento sísmico. Muy bien. Permítame, el señor Taver ha dicho una cosa muy importante. Es importante la participación de la población y la conciencia de la población en este tipo de sucesos. Señor encargado, cuéntenos qué estamos haciendo en relación con el tema de la población. Sí, con respecto al tema de la población, nosotros hemos tenido reuniones constantes desde hace dos o tres meses, como ha dicho el doctor Tavera. Conjuntamente, de acuerdo a las disposiciones de nuestro señor Ministro, nos hemos reunido con todos los sectores. Todos los sectores tienen una función principal dentro del trabajo de respuesta del sismo. Y este trabajo que es multisectorial, ya ha sido plasmado el día de antes de ayer, antes que suceda este terremoto, hemos estado reunidos con el señor Ministro y con las entidades técnicas, en el cual hemos expuesto este plan de trabajo, este plan de contingencia, en el cual lo vamos a sociabilizar, como ya lo dijo el señor Ministro, a todos los ministros, para que tomen conciencia de la labor que tiene que hacer cada sector. ¿Van a continuar los simulacros? Sí, vamos a continuar los simulacros. Tenemos un simulacro ya programado para el 13 de octubre, en el cual va a ser en este momento nocturno, porque la vez pasada fue diurno. Y invocamos a la población a participar. Esto es muy importante. Ahora la situación está muy sensible. La gente debe salir a participar y a cooperar con las autoridades para que se realice un simulacro, como debe de ser con todas sus cosas. ¿Debería ser más continuo los simulacros? Mire, nosotros estamos haciendo simulacros y simulaciones. Entonces, los simulacros que tenemos 12 años nosotros, Educación tiene 5 simulacros, y aparte de ello tenemos simulaciones con los sectores y con las regiones. Hace poco hemos tenido simulación, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima y todos sus distritos. O sea, estamos constantemente en eso, y tenemos un simulacro binacional el 29 de septiembre con Ecuador. También un simulacro de sismo. Entonces, sí constantemente estamos, y sobre todo estamos sensibilizando a la gente para ver cómo debe comportarse en caso de sismo y tsunami. Bueno, también tenemos una alerta de tsunamis en el caso de la Marina. El señor del CENEPRED nos puede informar sobre esta situación. Bueno, buenos días con todos. El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. La labor principal que venimos desarrollando con respecto al tema de sismos está relacionado a la elaboración de escenarios de riesgo. Esos escenarios de riesgo permiten identificar por zonas cuáles son las poblaciones, las edificaciones, que van a verse mayormente amenazadas ante la ocurrencia de un sismo. Realmente en Lima, en la región Lima, y el Perú en general, hay un trabajo muy importante que hace el SISMIT. Es un trabajo muy importante que hace el SISMIT por darnos información y eso permite una microzonificación de las zonas de riesgo. ¿Cuál es por ejemplo? Por ejemplo, en Lima hay zonas costeras. Las zonas costeras en Lima son las que tienen peores terrenos. Hay que tener en cuenta que donde hay arena, donde eso, no se debería haber construido. Si se ha construido, ha debido ser con normas técnicas específicas, por ese tipo de suelo. Estamos hablando de informalidad. Además, ¿cuáles serían si nos podrían mencionar los distritos que corren más ríos durante un eventual movimiento? Ya lo acabo de mencionar, los distritos costeros. Pero no solamente es el tema del sismo, sino también el tsunami asociado. Un sismo de la magnitud que ha mencionado el ingeniero Tavera, muy fuerte, de 8, 8.5, a partir de 7, produce un tsunami. Y un tsunami de origen cercano. El tsunami de origen cercano llegaría a nuestras costas, de suceder frente a Lima, a la región Lima, en aproximadamente 18 minutos, si no es menos. Ese tiempo, por eso, la principal alerta, el sistema de alerta es excelente, porque permite tomar, digamos, otro tipo de medidas. Pero la principal alerta que tiene que tener la población ante un evento fuerte, es los que están en la costa, ir por las vías de evacuación previamente identificadas y ponerse a salvo. Y en los que están interiormente, un sismo fuerte, ya tienen que haber preparado con sus familias, a nivel interno, no solamente los grandes, digamos, simulacros, sino a nivel interno, a nivel familiar, tener rutas de escape, señalizados. Las mochilas. Las mochilas también. Todas esas medidas de autoayuda son fundamentales. El tema de las construcciones, ¿realmente hay fiscalización con todas estas edificaciones que tienen 20 pisos? ¿Realmente hay fiscalización? La respuesta que debería ser es debería haber, pero no puedo pronunciarme si es que hay. Posiblemente haya muchas construcciones que se hacen en forma, digamos, informal, que no obedecen a normas técnicas y esas son las que están en principal riesgo. Las faldas de los cerros también hemos visto. Por supuesto, por supuesto. ¿Hay una reubicación posiblemente para evitar el principio? Hay medidas que se deben adoptar. En algunos casos serían necesarias reubicaciones y en otros casos reforzamiento de infraestructura. A ver. El ministro de Defensa, Felipe Valencia Sur. Lo que quisiera que transmitamos es lo siguiente. Ya nos ha explicado el ingeniero Tavera que estamos en ese proceso. No quiero darle fechas, pero va a ser lo más pronto posible. Hay que tener conciencia de que la situación geográfica del país es distinta de otros países, que están más distantes porque no están ubicadas las ciudades capitales como Lima en la costa y que por tanto tienen más tiempo entre que la señal es lanzada por los sistemas de sensores y la llegada del sismo que avanza más o menos a un promedio de 10 kilómetros por segundo, 8 kilómetros por segundo, de modo que hay que contabilizar la distancia del origen con el avance del sismo y la capacidad que tengamos de reacción. En el caso de países como los nuestros, hay dos elementos principales para poder enfrentar estas situaciones. El primero es muy importante, y ustedes están ahí cubran un rol muy relevante, es la conciencia de la población. Cada familia, cada persona debe saber qué es lo que tiene que hacer en el caso de ocurrencia de un sismo. ¿Cuál es la forma más segura en la cual puede protegerse y proteger a su familia? Los centros de trabajo, incluyendo los medios de comunicación, ustedes han visto la reacción de algunos trabajadores de los medios de comunicación en las pantallas, tienen que estar también preparados y prevenidos para saber qué hacer en estas circunstancias. La segunda prevención, que es lo que le preguntaban al almirante Giovannini, la segunda prevención tiene que ver... Vamos a informar con seriedad, porque estamos hablando de vías humanas. La segunda cosa importante es una regulación muy fuerte, muy precisa y muy exigente en materia de construcción. Necesitamos que tengamos una regulación muy firme. Entiendo que son las municipalidades las que dan este tipo de licencias y permisos. Tienen que hacer su trabajo con mucha fuerza y tenemos que estar permanentemente impulsándolos a que esto se cumpla. En general, tenemos que tener conciencia de que en el país había un proceso de autoconstrucción muy grande y que muchas veces esos procesos, no todos, pero muchas veces han sido sin las medidas técnicas suficientes. De modo que tenemos que fortalecer eso y eso indica también un tipo de comportamiento de la población frente a este tipo de situaciones. Cuando tenemos una casa que no tiene la fuerza suficiente o no ha sido construida con todas las indicaciones técnicas, la gente tiene que ponerse a buen recaudo rápidamente. Por eso es importante que sepan qué hacer para que de modo automático cada quien reaccione. Bien, ahí tenemos entonces declaraciones por parte del Ministro de Defensa, Jorge Nieto, luego de mostrar de esta manera las principales estrategias que se pondrán entonces en marcha ya para prevenir, por supuesto, cualquier desastre ante un eventual terremoto en el Perú. Esta es la información, compañeros, desde el COEN, con ustedes en estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Noel. Importante lo que señalaba el Ministro de Defensa a propósito de este sistema de alerta temprana que no ha estimado fecha en la cual podría ya darse incluso la prueba, pero sería eventualmente o preliminarmente este año. Así también nos ha recordado las fechas en las cuales se van a dar estos simulacros, 29 de septiembre, este simulacro binacional en Ecuador, Perú, y...